Nunca en la vida había querido tanto Ay vida mía tú no sabes cuánto Yo te extrañaba desde que te fuiste y no me has perdonado Y día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado Y tu silencio es una trampa cruel de la que no ha escapado Callo una estrella y yo con ella Sigo pidiendo mi deseo que estés bien Que me comprendas, que aún me quieras Nuestro amor no es blanco y negro Tiene millones de colores como los pétalos de flores Y es que hoy no sea nadie resto Porque ahora viven prisioneros de tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro nuestro amor Es que daría lo que me has soñado Yo borraría todo mi pasado Y cada una de mis tonterías que te han lastimado Y día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado Y tu silencio es una trampa cruel de la que no ha escapado Callo una estrella y yo con ella Sigo pidiendo mi deseo que estés bien Que me comprendas, que aún me quieras Nuestro amor no es blanco y negro Tiene millones de colores como los pétalos de flores Que hoy no sea nadie resto Porque ahora viven prisioneros de tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro nuestro amor Nuestro amor no es blanco y negro Tiene millones de colores como los pétalos de flores Y es que hoy no sea nadie resto Porque ahora viven prisioneros de tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro nuestro amor No es blanco y negro no es blanco y negro